Bueno, sí, yo creo que hay que ser consciente que es demasiado desmedida. Como lo he comentado, creo que la empresa sí merece, sí, esa creadora de un aumento, pero un aumento equitativo, un aumento con otro sentido. Creo que se fue muy arriba de Areset. Y no sé qué pensó Areset, antes de aumentar eso, por qué no hizo lo que están haciendo ahorita, venir cuando había gente, cuando cobraban 250 colores, venir y hacer el trabajo que están haciendo ahorita. Pero Areset, ya hay personas con un buen salario, que están en un escritorio con aire acondicionado y nada más ven y es fácil decir, cóbrese tanto, sin medir las consecuencias de un pueblo pobre, de un pueblo, digamos, que falta de trabajo, un montón de cosas, que a veces creo que es un pueblo hasta manejado políticamente. Entonces hay cositas que Areset debería tomarlas en cuenta. Pero yo también no culpo mucho a Areset, yo también culpo más a los dirigentes políticos de nuestra comunidad y de nuestro distrito y de nuestro cantón y de nuestra provincia, porque para pedir votos sí vienen, pero para venir a ayudar en este sentido, porque esto se dio hace tiempos y solo cuando ya se dio esto es que se hacen los movimientos. ¿Por qué? Porque somos politiqueros y baratos.